Como una forma de mejorar los sectores de nuestra comuna de Saavedra, el municipio se ha encargado de que esto sea así. Y por lo tanto, el día miércoles recién pasado, el encargado y personal de áreas verdes se trasladó hasta la localidad de Puerto Domínguez para realizar el corte de pasto de los diferentes sectores de esta hermosa localidad. Don Jorge Gallegos nos comenta más acerca de estos trabajos. Bueno, muy buenas tardes a Canal 8 y a la comuna de Puerto Domínguez que nos encontramos hoy día acá. Bueno, el motivo de acá también es mantener la comuna de Puerto Domínguez en el área de costaura de pasto, limpieza, que es la idea que quiere el señor alcalde de la comuna, para que la comuna de acá de Puerto Domínguez también tiene los mismos derechos que la comuna de Saavedra como para trabajar y limpiar en la comuna, que es lo más principal en este momento. ¿Cuánto tiempo van a venir para acá a mantener la comuna? Bueno, la idea de nosotros acá, yo como encargado de áreas verdes, la parte de supervisión, la idea es que Puerto Domínguez también se tome en cuenta la parte de limpieza, porque para que la gente también, ellos se sientan seguro que de Puerto Saavedra con el señor alcalde estamos preocupados por la comuna también.